Hola, buenas, soy Sofía Roch y Micaela y hoy vamos a seguir estudiando un poquito más sobre los verbos Micaela, nosotros ya hemos estudiado que todas las palabras que significan acciones llamamos verbos y que depende si terminan en "-ar", terminan en "-er", o terminan en "-ir", pertenecen a la primera conjugación, a la segunda conjugación o a la tercera conjugación Aquí tenemos unos verbos Micaela, ¿tú nos puedes colocar esos verbos a qué conjugación pertenecen? ¿Los puedes colocar en su sitio, por favor? Vivir a la tercera conjugación Cocinar a la primera conjugación Y creer a la segunda conjugación Vale, ahora Micaela, te voy a pedir, como hemos dicho, si terminan en "-ar", en "-er", o en "-ir", es lo que nos indica a la conjugación que pertenece Por favor, ¿me puedes cortar de cada verbo la terminación? Ajá, sí, ahí ¿Qué tienes que cortar? "-ir", pues en el medio, mira ¿Puedes cortar, por ejemplo, aquí, para dejar la "-ir"? ¿Vale? A ver, ¿cómo ha quedado? A ver, dame esta parte también Ajá, tenemos aquí dos partes "-vir", "-ir", vale, sí Ahora, el verbo "-creer", ¿Ese es fácil? ¿Ese es fácil? Ajá ¡Creer! ¿Y ese? Cocinar A ver, ponemos así Cocinar Bien, Micaela, pues como vemos La "-ar", "-er", "-ir", nos indica la conjugación Bien, Micaela, pues ahora vamos a introducir unas palabras nuevas Y yo te voy a decir Aquí hemos separado "-cocinar", ¿vale? Pues mira Vamos a decir Que esta parte del verbo Se llama raíz Y esta parte del verbo Se llama Desinencia ¿Por qué desinencia? Porque esta parte del verbo Nos da muchísima información En este caso La terminación o la desinencia Ar Nos está diciendo Que pertenece ¿A qué? A la primera conjugación Pero, Micaela Vamos a retirar esto un momento Y vamos a seguir ahora Con este concepto De raíz Y desinencia Mira Aquí tenemos La desinencia Ar Nos indica Nos designa Que pertenece a la primera conjugación Pero, Micaela Yo te voy a poner ahora Otra desinencia La desinencia O Cocino A ver ¿Cómo te he dicho? Cocino Cocino Y, Micaela Si yo te pregunto ¿Quién? Cocino ¿Quién cocina? No ¿Quién cocina? Si yo digo Cocino ¿Qué digo? Él cocino Nosotros cocino ¿Quién? Yo cocino Yo cocino Yo cocino Ajá Pues entonces En este caso La O Esta desinencia Me está diciendo La persona Yo cocino Y, Micaela ¿Cuándo? Sí Ajá Normalmente Normalmente Yo cocino Es decir Que esta simple letrita Esta desinencia Cuando lo junto Con la raíz del verbo Me está diciendo Me está dando Muchísima información ¿Vale? Vamos a seguir trabajando Seguimos Aquí con nuestra raíz Porque la raíz Porque la raíz del verbo No cambia Tenemos el infinitivo Que era cocinar Le quito la ar Y lo que me queda Es la raíz Que no cambia En los verbos regulares Nunca cambia Te voy a decir otra desinencia Micaela La desinencia Aste ¿Qué palabra formamos? Cocinaste Cocinaste Y yo te pregunto ¿Quién? ¿Yo cocinaste? ¿Nosotros cocinaste? ¿Quién? Tú Cocinaste Tú Cocinaste Ajá Entonces La desinencia Me designa Me dice La persona Que realiza Esa acción Pero además También me está diciendo ¿Cuándo? Me está hablando Del tiempo Si yo digo Tú cocinaste ¿Cuándo? Ayer Puedo decir Ayer Ayer Tú Cocinaste Así que Esta desinencia Me está dando Un montón de información Me designa La persona Que realiza La acción Y me designa Me dice El tiempo Cuando Realiza la acción Bien Pues vamos a seguir Practicando El último ejemplo Y te digo La desinencia Ábamos Ábamos Cocinábamos Cocinábamos ¿Quién? Micaela ¿Yo? Nosotros Ah, nosotros Nosotros Cocinábamos ¿Cuándo? Ayer ¿Ayer Cocinábamos? Antes Antes O en el pasado Pero puedo decir Antes Ahora no más ¿Vale? Entonces Aquí Lo que estamos Estudiando Hoy Son los conceptos De Raíz Y Desinencia De un verbo ¿Vale? Micaela Si el verbo Es regular La raíz Nunca Nunca Cambia Y Tenemos Diferentes Desinencias Que nos indican La persona O el tiempo De cuando Se realiza Esa acción Ahora Tengo que decirte Que tenemos Unas desinencias Para los verbos Que terminan En Ar De la primera conjugación Otras desinencias Para los verbos Que terminan En Er Y otras diferentes Para los verbos Que terminan En Ir De la tercera conjugación Y para terminar Yo Te he hablado De raíz Y desinencia Porque a mí me gusta decir Que la desinencia Nos designa La persona Y el tiempo Nos dice Pero Micaela A lo mejor En algún libro En el colegio Puedes encontrar Que la desinencia También La llaman Morfema Y que la raíz También la pueden llamar Lexema Es exactamente Lo mismo El nombre Que a ti Te guste más Exactamente Puedo decir Lexema O raíz O puedo decir Morfema Y desinencia Y desinencia Ok Muchísimas gracias Micaela De nada Adiós Adiós Micaela